Música Tras la declaración del estado de alerta sanitaria, todas las administraciones han tomado medidas para intentar paliar los efectos negativos de esta crisis sanitaria. Desde el municipio de Guía de Isora habla para Canal 10 Televisión su alcaldesa, la socialista Josefa Mora. Desde el equipo de gobierno que presido en el Ayuntamiento de Guía de Isora, estamos constantemente estudiando medidas y tratando de adelantarnos y dar respuesta a las necesidades que van surgiendo. En primer lugar, seguimos trabajando intensamente adaptándonos a la situación del estado de alarma y a los protocolos establecidos, reforzando los servicios de limpieza en espacios públicos de todos y cada uno de los núcleos isoranos. Junto al personal de limpieza municipal se han sumado también los bomberos voluntarios de Guía de Isora, a los cuales les agradecemos el gesto solidario. También estamos ampliando el número de contenedores para depositar la basura, así como regulando las normas existentes. Para tratar también de evitar desplazamientos innecesarios, estamos dando cita previa para solucionar todos los asuntos urgentes a través del Servicio de Atención a la Ciudadanía, el 850100. Como otras medidas importantes, está paliar la situación económica. Hemos aplazado los pagos de impuestos municipales a través del Consorcio de Tributo para Ciudadanos y Empresas. También estamos agilizando el pago a proveedores. Hemos puesto a disposición de las personas mayores, dependientes o con movilidad reducida a un servicio a domicilio para llevarles los productos de primera necesidad, bien sean alimentos, bien sean medicamentos. Diariamente también actualizamos el listado de las empresas municipales que realizan servicio a domicilio. En el área de empleo atiende, oriente y resuelve todas las dudas sobre las que tienen que ver con las nuevas medidas y prestaciones para las personas desempleadas a raíz de esta situación compleja. Desde aquí quisiera enviar un mensaje de ánimo y de esperanza a todos y todas. Pedirles que colaboren, como lo han hecho hasta ahora, y que se queden en casa. Gracias también al personal sanitario, voluntario y a todas las trabajadoras y trabajadoras que más se exponen en estos días. Y gracias también por los gestos solidarios que van surgiendo de manera espontánea. Recordarles que estamos a disposición en los teléfonos ya mencionados. Este virus lo paramos unidos, juntos. Los ayuntamientos toman medidas de tipo sanitarias, económicas y sociales. Permanecer en casa en la medida de lo posible, mantener hábitos de higiene y estar atentos a los medios de comunicación. Es lo que tenemos que hacer en estos días. ¡Gracias!